¡Se está saliendo el gas! ¡Se está saliendo el gas! ¡Sáquenos por allá! ¡Sale! ¡Evacúen de allá! ¡Se está saliendo el gas! ¡Ya están los niños de aquel lado! ¡Están los niños de aquel lado todos por fuera! ¡Se está saliendo el gas! ¡Todos los niños están de aquel lado! ¡Rápido! ¡Evacúen rápido! ¡Los niños están acá, señora! ¡Se salieron todos acá en la calle! ¡Acordómen! ¡Allá está la ambulancia! ¡Señora! ¡Allá está la ambulancia! ¡Tranquila! ¡Allá está la ambulancia! ¡Se fue el servicio todo! ¡Salgan a los de las casas! ¡Sáquenlos de las casas! ¡Sáquenlos de las casas! ¡Llévenla ya! ¡Ya salen todos! ¡Eh! ¡Se está saliendo el gas! ¡Por eso salgan todos de aquí! ¡Se quedó mucha gente abajo! ¡Se quedó gente abajo! ¡Están gritando! ¡A ver! ¡Asómense por ahí porque están gritando por ahí! ¡A ver! ¡Gríteles! ¡Aquí por aquí hay que sacarlos! ¡Por aquí! ¡Están bien! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Ok! ¡Van! ¡A ver! ¡Aquí hay niños! ¡Acá hay niños! ¡Ayúden! ¡Aquí hay niños! ¡Ayúden! ¡Ayúdenme! ¡Aquí hay niños! ¡Ayúdenme! ¡Aquí hay niños! ¡Me están gritando! ¡Tengan cuidado! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Alguien chiquito! ¡Que entre y los saque! ¡Aquí hay niños! Yo puedo entrar. ¿Aquí puedo entrar? ¡Aquí, mira! ¡Aquí, ayuden! ¡Ay! ¡Aquí están estos! ¡Porque hay aquí unos! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Doble la varilla para que puedan salir ¡Cuidado! ¡Tú puedes! Si puede salir ¡Sí! ¡Ahí viene con espacio! ¡Eres increíble! ¡Vente por ahí! ¡Vente! ¡Vente por ahí! ¡Vele diciendo! ¡Tumben esta barra para que tenga chance de salir! donde en la barra para que pueda salir que salga mejor a ver si puede oye si no, no muevas porque está sosteniendo la estructura se va a caer el niño, no muevas mira vente aquí a ver pero por aquí aquí mi amor ven mi amor no lo vais a raspar sácala por allá ven mi amor dame la mano vente por acá vente mi niño vente mi niño sale ya mi niño grita al otro ya había otro había otro ven, ven, ven para acá mándalo para acá para acá, para acá métase uno y ayúdale mira, métete a ver, me voy a meter ten déjame voy voy déjame sacarlos ahí hay otros dos voy voy ayúdenme, ayúdenle 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 vente ayúdenle vente vente menos vente vente con cuidado vente ayúdenle 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 vente 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 vente